Hola a todos, yo soy Pabla y hoy día les traigo el Wrap Up de febrero. En febrero nuevamente leí cuatro libros, igual que en enero, y nuevamente se demostró que estoy leyendo más digital que libro físico. Pero bueno, para que se vayan dando cuenta, vamos primero con las estadísticas. Como les decía, en febrero leí cuatro libros, pero uno de ellos era por dos autoras, así que en realidad leí dos autores y tres autoras. Respecto a la década de publicación, leí un libro publicado en la década de los 80, un libro publicado en la década de los 90 y dos libros publicados en la década de 2010. Respecto al formato, uno de ellos fue en formato físico y tres de ellos en formato digital, ebook. Respecto al país del autor, leí tres autores estadounidenses, pero dos libros de esa cuestión por el colaboratorio y dos autores de Japón. Por último, respecto a la temática, leí un libro que era como de misterio, thriller, suspense, una cosa así, y tres libros que eran como literatura en general, según yo, porque no soy capaz de clasificarlos de otra manera. ¿Cuál fue el primer libro que leí durante el mes de febrero? Se trata de A Cuerpo de Gato, uno de los libros favoritos del año pasado de la Natu, de Les Tengo Algo Que Contar, y fue un libro que saqué de la Biblioteca Pública Digital. Está escrito por Hiro Arikawa, y se trata de un gato y su dueño. Pero en realidad este gato inicialmente es callejero. Ya este es un gato callejero, que está acostumbrado como a valerse por sí mismo, pero un día tiene un accidente y una persona que lo había estado como alimentando, así como que le dejaba la comidita en la calle, lo termina ayudando y lo termina como adoptando. El tema es que él se hace cargo de este gato y como que al final este gato dice ya, mientras tanto me voy a quedar contigo, filo. Pero llega un momento donde esta persona tiene que deshacerse de este gato, y en principio no nos cuentan por qué. El tema es que empezamos a visitar a distintos amigos para ver si alguno de ellos puede quedarse con su gato. Y vamos como conociendo la historia de este personaje, la historia de este hombre que es el que recibe a este gato, y sobre su pasado, cómo es su relación con los distintos amigos que él va evaluando para que cuiden a su gato. Y este gato es demasiado divertido, yo creo que es lo más notable del libro, porque el gato narra parte de la historia. Y por ejemplo, si le hablan, él contesta. Y es como que si lo entendieran, pero no sé qué. Y es un gato como muy al choque, quizás, como que él dice lo que piensa. Entonces su actitud fue lo más divertido del libro. A esta historia le di cuatro estrellas, la encontré súper buena, la recomiendo, pero totalmente. Puede que a alguien le saque una que otra lágrima, por supuesto, pero de verdad es que es excelente conocer como la historia, escenarios de Japón también, como que es una literatura muy distinta a la que hacen los autores japoneses, según yo. Pero de todas maneras, 100% recomendado. El siguiente libro que terminé fue el libro del Club de Lectura de Navegando Entre Libros, y se trata de Las Vírgenes Suicidas por Jeffrey Eugenides. Es un libro que me gustó muchísimo, la verdad es que estaba en mi lista, porque es parte de los libros, creo que, de la lista de Rory Gilmore Reading Challenge, los libros que aparecen en Gilmore Girls. Casi seguro que por eso estaba en mi lista, no estoy segura, en verdad. Probablemente. Y se trata de estas cinco hermanas que se suicidan, no es ninguna sorpresa, porque de eso se trata el libro. Y como sus vecinos, sus compañeros de colegio, nos van contando como qué es lo que ellos vieron de su vida desde fuera, como personas que miran desde la ventana, por así decirlo, y tratan de ellos mismos explicarse qué es lo que pasó o cómo fue que pasó. Y de repente este narrador tiene como información como de primera fuente, porque hablo con los papás o no sé qué, pero en realidad nunca sabemos muy bien qué es lo que pasa con estas chicas, cómo es su vida, porque todos lo vemos como el vecino cupuchento que mira desde afuera. Y me gustó muchísimo este libro, y sé que no a toda la gente le gustó porque es un libro súper extraño, pero encontré muy bacán la forma en que está navado. Me gustó el tema de que como que te vas acercando a la historia desde fuera y te van contando como una historia de algún personaje X que conoció a las chicas y que se va como por las ramas, porque siento que era como una técnica quizá, parecido a lo que decía Ricardo en su reseña de Moby Dick, que era como una técnica como el que uno quiere saber, quiere saber qué es lo que pasó, cómo se murieron las niñas, cuándo se van a matar y todo eso. Y ya, ok, yo soy una persona media bruta, entonces como que no me afectan mucho estas cuestiones y por eso mismo les levanto las alertas, porque a mí no me pasa, pero a otra gente sí, porque el tema es delicado, pero siento que todas esas historias que habían, como esas tight stories que te hablaban del personaje que salió con una de las niñas que no sé qué cuestión, servían para que tú te empezaras a desesperar, como ya, avanza libro, avanza, quiero saber qué pasó, en qué momento termina este libro, en qué momento llegamos al punto máximo de la muerte de estas chicas. Y siento que es un libro que además te hace mucho reflexionar sobre cómo, por ejemplo, el aislamiento puede generar que la gente no quiera vivir, quizás, cómo las cosas que a ellas les toca vivir quizás afectaron esto, pero sin saberlo muy definitivamente. No sé, no quiero entrar mucho en detalle, siento que ya entré demasiado en detalle, pero es un libro que a mí me gustó mucho, me gustó mucho la forma en que está escrito y que en verdad estoy súper agradecida de lo haber leído y me da mucha lata no haber podido participar, porque no pude de la discusión que hubo de este libro, como en el grupo de las chiquillas y toda la cuestión, pero de todas maneras es un libro que me gustó mucho, le di 4,5 estrellas y creo que es un libro que me va a quedar dando vuelta en la cabeza por mucho tiempo. El siguiente libro que terminé se trata de Curse Night Out, que salió el jarrito y es un libro escrito por Liz Penton y Liz Steinke, que ellas son dos amigas, unas señoras gringas que escribieron este libro que se trata de tres amigas, como que son amigas desde la universidad, unas señoras de 40, ponte tú, ya menos de 40, 39, como que se han ido como separando su amistad, como que se ha ido como debilitando por ciertas cosas que les pasaron y qué sé yo y una de ellas decide, vámonos de vacaciones a México a las tres juntas y a ver si se arregla toda nuestra vida y esa es como su intención, el tema es que cuando lleguen a México conoce la que invitó a las amigas, que es la que tiene como más problemas de relaciones contra ellas porque al final ella es como la que es como muy egoísta quizás y por lo mismo ha pasado de llevar quizás los sentimientos de estas dos amigas suyas. Esta amiga conoce a un loco en México y el loco se la jotea y como que le da todo el... ¿Cómo se dice? Como que le vende la pomada con las cuestiones espirituales y no sé qué cuestión, y el yoga y bla, bla, bla. Entonces como que la loca como que sale todo el rato con este loco. Más encima ella tiene problemas con su marido, entonces como que a este loco lo encuentra como una salida y qué sé yo y como que el loco arruina todo el viaje porque se mete ahí en donde deberían haber tres amigas pasando los chanchos. El tema es que el día antes o la noche antes de tener que volver a Estados Unidos a su casa y qué sé yo, esta amiga, la que andaba ahí, desaparece. La que desaparece es Ashley y Natalie es su amiga con la que es socia de más en la empresa que ellas tienen, que es una empresa que vende como cuestiones de tratamiento de pelo o algo así. Y Lauren es la tercera amiga con la cual estaban más alejadas porque ella como que quedó viuda y al final como que tuvieron una pelea súper grande después de eso. Entonces Natalie no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche, como que llega un momento en donde todo se le borró. Ashley no sabemos dónde está, el amigo que se la joteaba no sabemos dónde está y Lauren está así como, uy, qué pasó, no sé qué. Entonces trata de empezar a buscar a esta chica, ver qué pasó con ella, llegar a los maridos así como ayudar a encontrarla y se trata de todo este misterio y tratar de reconstruir todo lo que pasó en los tres días anteriores más la noche específica. Un libro que lo pasé bien pero no era como una gran obra, no sé qué cuestión me sirvió para pasar el rato y en verdad estaba súper intrigada para saber qué es lo que había pasado y todo eso, así que lo pasé bien y le di 3,5 estrellas. Y el último libro que leí fue una cuestión que salió de la nada, decidí leer Los Restos del Día de Kazuo Ishiguro. Este libro lo leí también a través de la Biblioteca Pública Digital y me gustó mucho pero también es muy distinto, es como una literatura muy calmada y se trata de este, hay una película, yo no la he visto pero me comentaron así que vi una película. Se trata de este mayordomo que ya estamos como en, no sé, los años 50, ponte tú, y ya pasaron como sus días de oro como mayordomo, cuando los mayordomos en verdad como que administraban una casa con una cantidad de sirvientes y toda esa cuestión, eso ya no se da hoy en día, ya pasaron esos tiempos, pero él como que vendieron la mansión donde él había trabajado los últimos chorros mil años y él es parte de esa venta. Entonces el nuevo dueño de la mansión, que es un gringo, le dice, y esto está en Inglaterra, el gringo le dice, ¿sabéis qué? Mira, voy a estar 5 semanas en Estados Unidos, toma el auto y tómate vacaciones. Y este mayordomo así como, perdón, ¿vacaciones? ¿Qué es eso? Entonces el loco al final decide como ir a visitar a una señora que, Mrs. Kenton si no me equivoco, a una señora que había trabajado de amas y llaves en la mansión muchos años atrás con él, como previo a la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Y empezamos el recorrido hasta llegar a donde vivía Miss Kenton y este mayordomo como que va rememorando distintos momentos de su vida como mayordomo cuando servía a su como amo anterior, que es cuando como más tuvo que trabajar, cuando tuvo los mayores desafíos de ser mayordomo, cuando él dice que fue como, como que en verdad se le exigía más y no sé qué, y como que va rememorando eso y va pensando así como, ¿cómo lo hice? ¿Cómo era mi amo? Y qué sé yo. Y es eso, de verdad es eso. Vamos recorriendo su vida y vamos viendo las reflexiones de este mayordomo. Y me gustó Calita, la verdad. O sea, ya, no es como mi libro favorito de la vida, pero lo encontré súper chulo de leer, muy interesante, también lo leí como, como medio adictivamente quizá. y de puro como pucheta yo creo, porque quería saber del mayordomo, su vida y de su amo anterior. Y eso es. Y le di 3,75 estrellas, me gustó bastante. Voy a leer definitivamente Akasu Bishiguro de nuevo. No sé qué libro, Kone me recomendó Never Let Me Go, así que voy a buscarlo. Los homens, no está leyendo letra pública digital, así que ya veré. Pero fue un descubrimiento, como leer a un novel de literatura, literatura de otro lado, como muy distinta, muy pausada, pero que aún así era muy interesante. Así que también lo recomiendo un montón y probablemente hay muchos más libros que leer de él. Y bueno chiquillos, esos fueron los cuatro libros que leí durante el mes de febrero. O que más bien terminé durante el mes de febrero, porque hubo uno que terminó como el 2 de marzo, pero lo voy a contar después. Si han leído alguno de estos libros, si les gustó alguno, si les llamó la atención, porfa me comentan si han leído estos autores y tienen otra recomendación de sus libros, denle también. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden de dejar la manito para arriba, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la oportunidad. Bye.